Según las proyecciones del ministro de salud Fernando Ruiz, para el mes de agosto, estaría abierta en su totalidad la vacunación en el país. Necesariamente va a ser agosto porque hemos venido yendo por quinquenios, abriendo por quinquenios. Hoy abrimos el quinquenio de 30 a 34 años, nos quedan prácticamente dos para la población adulta. Cada semana estamos abriendo un quinquenio, o sea que a mediados de agosto va a tener prácticamente la población de 18 años para arriba, ya incluida, abierta a la posibilidad de vacunación. Mientras que la vacunación de 12 años en adelante iniciaría a finales de agosto. Ya estaremos pensando, proyectando la apertura para la población de 12 a 18 años, que ya niños sin comorbilidad. De 12 a 18 años vamos a tener seguramente vacuna de Pfizer a través del mecanismo COVID. Además se estudia la posibilidad de una tercera dosis. Nos toca prever la posibilidad de que decaiga la protección, la inmunidad generada. Ahora eventualmente tendríamos que vacunar y proteger a ciertos grupos poblacionales que tienen una menor capacidad de desarrollar inmunidad. El panorama de la vacunación en el país se amplía con la integración del quinquenio de 30 a 34 años. Población que se suma al proceso de inmunización sin agendamiento. Lo único que tiene que hacer es llevar su cédula, presentarse a su punto de vacunación y vacunarse. Para este 25 de julio se espera la llegada de 3.5 millones de dosis de Moderna que fueron donadas por el gobierno de Estados Unidos. Mientras que el 26 de julio arribarían las primeras 200 mil dosis del mismo biológico de las 10 millones adquiridas directamente por el gobierno nacional. Gracias por ver el video, Amarila, Перrebro. Portanto, el programa de la confirmación en laθεción del gobierno Nacional de Estados Unidos. Gracias por ver el video. Parece que no hay ningún tipo de naranja. Explore las 85 años de lafik de la libertad. Certifica por la temperatura del plan hebben. Gracias.